El policía que asesinó a esta jovencita en la provincia de Chiriquí pidió disculpa a los familiares de esta joven y además también le pidió en esa audiencia de legalización y aprehensión y la formulación de cargos, le pidió a la juez que está llevando este caso que no lo enviara a la cárcel porque supuestamente a la joven que asesinó tiene familiares allí y teme, ahora él teme por su vida Sin embargo, también vecinos supuestamente señalaron que la joven pidió ayuda Ellos llaman supuestamente a la policía, la policía llegó pero quizás al ser un miembro de la Policía Nacional conversaron con él solamente y él le dijo que no estaba pasando absolutamente nada y se fue Este es el trámite que se debe hacer a pesar de que sea un miembro de la Policía Nacional y en otras ocasiones hemos visto como a través de la Cámara de Operación Nacional del Centro de Operación Nacional se ven a hombres agrediendo a mujeres o viceversa y se lo llevan detenido En este caso le creyeron en la palabra por ser un miembro de la Policía Nacional Es el cuestionamiento que ahora se hace en muchas personas Lo cierto es que la joven fue encontrada con varias puñaladas en el baño pero ya la casa tenía rastro de sangre desde la sala Este joven pidió también a la Fiscalía, un cabo primero de la Policía Nacional pidió a la Fiscalía un acuerdo de penas La Fiscalía hasta el momento no ha aceptado ese acuerdo de penas y se acogió a lo solicitado en esa audiencia de seis meses de investigación y la detención provisional por el momento Pero sí el detenido ha señalado de que quiere realizar un acuerdo de pena Acuerdo de pena que se acogió el hombre que asesinó a su expareja Cuyo cuerpo fue encontrado en La Chorrera Recordemos en Semana Santa el cadáver de una mujer encontrado en una comunidad de La Chorrera cerca de una quebrada Pues él sí se acogió a un acuerdo de penas y lo sentenciaron a 23 años de prisión por este asesinato Familiares con dolor no están de acuerdo Sin embargo señalaban de que ya la joven también o la mujer no quería nada con él pero él insistía Vamos a escuchar parte de las aclaraciones del fiscal que llevó este caso En audiencias múltiples realizadas el día de hoy se logró la legalización de la presión formulación de imputación a una persona de 25 años de edad por el delito de femicidio en perjuicio de una mujer de 36 años de edad De igual manera el día de hoy tras esta persona pues conocer los elementos de convicción que manteníamos dentro de la carpeta penal y que son contundentes el mismo pues aceptó los hechos y mediante acuerdo de pena se logró pues esta sentencia de 23 años de prisión Esto está relacionado pues a un hecho que se dio en el distrito de La Chorrera, sector alto del juego cuerpo que fue ubicado el pasado 6 de abril del presente año Sí, hubieron muchos elementos pues tecnológicos y científicos pues que nos arribaron a nosotros pues a vincular a esta persona al hecho y al él tener conocimiento pues de estos elementos este pues accede pues a aceptar los hechos ¿Pues esta audiencia ya no se llega a un oficio oral? No, con esta audiencia ya se finaliza el proceso el día de hoy él pasa pues a la etapa de cumplimiento de su pena de 23 años de prisión ¿Expareja de la víctima? Sí, era expareja de la víctima no, con esta audiencia ya no no, con esta audiencia ¿Fl shield? No, con esta audiencia ya no a desde la audiencia ya no a alguien leía hablábamos si fu